Para cerrar este tema de mi parte, preguntarle, ayer no hubo detenidos por esta irrupción. No, ni va a haber. No va a haber. Ni va a haber. No, 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 no. ¿Ustedes respaldan la investigación que abrió la Fiscalía General? Sí, pero yo le pedí de manera respetuosa a la Fiscalía que no hiciera ninguna investigación. Es que eso es lo que quieren ellos. Entonces vamos a cooperar. Y va a ser voluntario. Es lo único. Lo demás, no. No, no se imaginan. Se presenta una denuncia. Viene el de la OEA. ¿Cómo se llama este? ¿Eh? Almagro. Nos dice Obrador que le pidió de manera respetuosa a la Fiscalía, o sea, a Jerez Manero, que no investigara, que no investigara a los jóvenes que irrumpieron en Palacio Nacional, que no investigara estos crímenes, porque eso es lo que son. Son crímenes. Tenemos que decirlo tal como son. Si tú destruyes propiedad privada o propiedad del gobierno, propiedad federal, estás irrumpiendo o estás violando la ley. Eres un delincuente. Y Obrador dijo que no los investiguen, que no los investiguen. Bueno, primeramente, no que el fiscal es autónomo, porque esos delitos, amigos, esos delitos automáticamente se tienen que investigar, automáticamente tiene que llegar la policía y arrestar a los que están cometiendo esos delitos en fragancia. Pero por qué no los detienen? Y además dice que no va a haber investigaciones, que le dijo que no hubiera investigaciones. Aquí tenemos algo que tenemos que analizar. Tenemos que pensar, porque en este canal hay gente que piensa, hay gente que analiza, hay gente que saca conclusiones. Todos los que ven este canal, todos los que están inscritos en este canal son gente inteligente. Aquí podemos ver que no quiere que investiguen. ¿Por qué no quiere que investiguen? ¿Por qué no quiere que acusen a esos muchachos que hicieron estos delitos, que cometieron estos delitos? Probablemente no estamos diciendo que sea verdad, porque no tenemos los medios para investigar. Pero sí, cada vez que quieras saber una verdad, amigo, piensa en la lógica, piensa en la lógica. Sucede algo, tumben una puerta de Palacio Nacional cerca de la conferencia donde está el presidente dando su marranera. Tumban la puerta en una camioneta. Amigos, ese es un delito. Y luego sale el afectado y dice, no, que no se investigue. ¿Por qué? Pues puede ser porque él también está involucrado. Es como cuando tú sabes que estás involucrado en algo y se descubre que estás a ese delito y las personas que lo están cometiendo, tú los mandaste o tienes que ver a quiénes que ver con ellos. Entonces, ¿qué pasa? No, pues que todo se aplaque. No, no, no investigue nada. Si llegamos a la verdad y se pudiera contratar a alguien que investigara eso, aparte del gobierno, que no fuera la fiscalía, porque ya sabemos que está cooptada, Obrador lo manda, el fiscal no es independiente, entonces podríamos llegar a la conclusión de que Obrador, el presidente, está involucrado ahí. Está involucrado. ¿Cuál es la segunda cosa que estamos viendo aquí? Pues estamos viendo que todo esto fue orquestado, porque pues realmente dice que no va a ser investigado porque tiene cola que le pisen. La segunda cosa que vemos aquí, amigos, es que tienen, si no está involucrado Obrador y esto pasó porque él orquestó todo esto, entonces dice que no se investigue y no vamos a meter a la cárcel a nadie. No, dice, olvídense. Entonces aquí los delincuentes tienen vía libre para cometer toda clase de fechorías y toda clase de delitos. Los delincuentes les está dando puerta abierta para que entren a palacio, para que tomen las puertas. ¿Qué pasa si a alguien se le ocurre contratar o agarrar un camión grande, un traile o un camión de volteo de la basura o algo? Y amigos, llega y tumba las barreras que tiene ahorita Obrador porque se pueden tumbar con lo que sea. Alguien puede venir y poner una bomba y una granada y tumba todo eso y luego con un camión en reversa, tumban las puertas del palacio y se meten hasta palacio, destruyen todo palacio, destruyen todas sus habitaciones, hacen todo lo que usted quiera pensar que lo pueden hacer, porque dice Obrador que no los va a reprender. Entonces les está dando, les está dando puerta libre. El camino está libre para que cometan en México cualquier delito y no va a haber a quien los pare. O sea que va a haber impunidad, no los van a parar, no los van a detener, no los van a investigar, no los van a llevar a corte, no los van a meter a prisión porque cometes un delito. Está dando puerta abierta. Una de las dos cosas o está involucrado esto de ayer con los jóvenes que irrumpieron en Palacio Nacional o les está dando un cheque en blanco para que cualquier persona en México cometa toda clase de delitos y no sea juzgado. Nada más porque tú dices, pues pertenezco, soy de los normalistas de Ayotzinapa, de allá de Guerrero y ya pertenezco a ellos, entonces ya tienes impunidad. ¿Estará dando libre, estará dando espacio libre, está abriendo la puerta para que se cometan toda clase de delitos? Pues parece que eso está sucediendo. Cerrar este tema de mi parte, preguntarle, ayer no hubo detenidos por esta irrupción. No, ni va a haber. No va a haber. Ni va a haber, no, no, no. ¿Ustedes respaldan la investigación que abrió la Fiscalía General? Sí, pero yo le pedí de manera respetuosa a la Fiscalía que no hiciera ninguna investigación. Es que eso es lo que quieren ellos. Entonces vamos a cooperar y va a ser voluntario. Es lo único. Lo demás, no, no. No se imaginan. Se presenta una denuncia, viene el de la OEA, ¿cómo se llama este? ¿Eh? Almagro.